Me encanta también mi segmento de Patas y Pies, Erika, Gerardo, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre qué hacer cuando encontramos a estos animales silvestres, gatos, perros, loros, palomas, todos son bienvenidos en la calle. ¿Qué hacemos con ello? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, Carlos y Erika? Bueno, vamos a explicar primero que todo que hay que coger las cosas con calma. Por ejemplo, si es vida silvestre, vamos a darlo al final porque es diferente a lo que son los domésticos, que son gatos y perros. Hay primero que entender dónde estamos parados en Panamá. En Panamá no existen refugios, porque es una de las primeras preguntas que se hacen y la gente dice, ok, acabo de encontrar esta cajita de gatos o este perrito lastimado, ¿a dónde lo llevo? Yo creo que siempre los etiquetan a ustedes dos, en patas y pies, cosa que es buena, en verdad porque los tiene como ese tipo de referencia, pero realmente ¿a dónde lo puedo llevar en el momento para no dejarlo solo? Bueno, Panamá, ¿quieres echarle el cuento? Les comentamos que en realidad en Panamá no existe este formato de refugio. La gente lo pide, obviamente lo pide desde el corazón porque no saben que los refugios fracasaron en todas partes del mundo. ¿Qué pasa? Un refugio estatal, por ejemplo, se abarrota en uno o dos días de la gente que lleva animales. Además, el derecho al ciudadano de pensar que como está soportado económicamente por los recursos de los impuestos, es derecho al ciudadano llevar y abandonar a todos los perros que encuentran en la calle y de esta forma sí tercerizar el problema porque en definitiva es lo que está haciendo. Por eso los refugios no funcionan. ¿Sabes qué tiene? Ahora hay otra metodología que me dejó muy asombrado en Francia, en Europa, en la Unión Europea, o más que todo en Francia, porque ellos tienen ciertos lineamientos pero pueden tener leyes distintas. En Francia me llamó mucho la atención cuando llegué, era que si tú cuidabas a un animal de la calle, recibías un subsidio de parte del gobierno, pues por obviamente hacerte cargo de este animal. Era muy común ver personas pidiendo dinero en la calle, pues muy poco común en verdad, pero los pocos que habían pedían dinero y al mismo tiempo el perro también pedía dinero porque obviamente el perro no se alimentaba solo, era bastante curioso ver este tema. Este método tampoco funcionó porque obviamente había muchas personas que se aprovechaban de este subsidio y es algo que uno por ahí no puede aguantar. ¿Cuál es la solución realmente y qué se puede hacer? Uy, qué lindo Alex lo que acabas de contar porque exacto a eso vamos. Normalmente lo primero que pide la gente en estas situaciones o la gente que está entrando apenas en el tema o tiene sus años y siempre piensa confundido por los programas que vemos en Animal Plan y en todos estos canales, que llega una policía, se encarga del animal, se lo lleva y todo se ve tan bello, no cuentan todas las historias tristes ni tampoco los refugios que tienen que llegar a un punto de eutanasia a los perros y a los gatos porque no dan más. Igual en Panamá hay lugares privados, de fundaciones privadas que con mucho esfuerzo sostienen animales y lastimosamente los abarrotan de animales abandonados en la parte de afuera, superan su capacidad y la verdad es muy difícil para estos refugios hacer esto. ¿Qué es lo mejor para promover en Panamá que ya se está haciendo pero se necesitan muchísimos más? Son hogares temporales. Son hogares temporales que lo hacen desde el corazón, como lo hace Gerardo, como lo hace Erika, como lo puede hacer usted y hay muchas personas ya sumadas. Ahora te voy a hacer otro también porque aquí en Panamá, ya pusimos dos ejemplos totalmente distintos, Gerardo y Erika, pero también aquí en Panamá vimos este tercer ejemplo, hogares temporales. Una chica de muy buena fe, creo que era en el área de Chepo, por allá de la 24, pues recibía animales de la calle y vino a la vecina y le dijo, hey, esto no es refugio animal, avalado por la policía, le sacan y le remueven todos los animales. Entonces, ¿hasta qué punto puedo yo recibir animales? Hay una dicotomía legal en realidad, porque por un lado se promueve el hogar temporal, por otro lado hay una reglamentación incluso del MinSA que no puede tener más dos animales por especie, cosa que quisiéramos trabajar porque sabemos que la realidad es otra, o sea, para poder ayudar muchos hemos tenido en diferentes circunstancias más dos animales por especie, porque la necesidad del momento lo meritaba y no hay otra manera de actuar. Así que obviamente, siempre estamos trabajando Erika y yo técnicamente, porque nos citan para las leyes, participamos en la ley 70, participamos en la reforma del artículo 421 del Código Penal, pero las leyes incluso a sí mismas no funcionan, hay leyes para no matar, hay leyes para no violar, hay leyes para no robar y se sigue haciendo, o sea, detrás de la ley tiene que haber un ciudadano comprometido que también denuncie fundamentalmente, ¿no? Sí, pero volviendo acá específicamente a estos, el tema aquí es que si tú eres hogar temporal tampoco te llenes de animales, ¿entiendes? Lastimosamente a veces hay personas que, bueno, el corazón es tan grande que les cuesta rechazar un caso que necesita ayuda, pero no, lo ideal es que tengamos muchos más hogares temporales, capaz que usted que nos está escuchando ahorita en casa dice, ven acá, yo tengo un espacio, tengo un perro, yo podría, tengo una casa, tengo, incluso si tiene dos perros, todavía se puede hacer una excepción a la regla diciendo a este perro que voy a ayudar adicional a este tercer perro, es temporal, mientras se le hace la esterilización, se le cuida del tema de salud y se le encuentra una nueva familia, usted lo va a tener solamente temporalmente, pero es importante también que sepa que es temporal, porque hay personas que después que pasa también con los niños, ya me enamoré del perro, me lo quedo y se nos pierde ese hogar temporal, la idea es que siga rotando y usted de repente ya ese perro se adoptó, tengo la oportunidad de ayudar a otro y no nos llenamos de animales. Exactamente y además fundamentalmente no tercerizar el problema, ¿qué hace la gente? Salí de mi oficina y vi un perrito en la puerta que está con un cachorrito, por favor alguien haga algo, ese alguien es usted al igual que lo es Erika o lo soy yo, todos nos sacrificamos cuando levantamos un animal de la calle, nos sacrificamos en nuestro tiempo, nos sacrificamos económicamente y obviamente, pasan muchas cosas en el medio que no son cómodas, pero de eso se trata la ayuda, no de hacer lo que podemos, no de hacer solo lo posible, sino trascender esa barrea de lo posible, para ir un poquito más allá y hacer también lo que hipotéticamente es imposible. Arroba patas y pies, por favor ayúdenos, son los cómodos. Sí, vamos a ver los temporales. He visto muchísimas personas en mis redes sociales que siempre, arroba patas y pies, encontré un perrito, como si usted fuera la policía de caninos o de gatos o de animales. Y esterilizar. Sí, la verdad es que tienes que tener... Panamá no tiene policía canina como en los programas, pero sí la Policía Nacional de Panamá tiene el deber y también muchas veces se han brindado a ofrecer ayuda a aquellas denuncias que se hacen. Recuerde siempre los procesos correctos son los legales, no las redes sociales. Es importante si es un tema de maltrato, pero si es un tema de rescate per se, sumarse, haga lo que hay que hacer, que las organizaciones y fundaciones que ya están establecidas en Panamá ayudan. Por ejemplo, una te puede decir, yo te ayudo con la esterilización, otra dice, yo te puedo ayudar con la comida, pero la idea es que tengamos muchos más hogares temporales para que muchos más animales en Panamá puedan ser rescatados. Ya para terminar y por no dejarlo por fuera, la vida silvestre es muy importante y más que todo porque en Panamá solamente tienes que ir al camino de cruces y ya te puedes encontrar un perezoso caminando, te puedes encontrar cualquier tipo de animal silvestre. Si te ves en esta situación, ¿cómo haces para poder apoyarlo? ¿Qué es lo más común que lo ves cruzando la calle, pero la calle viene transitada? Lo ideal allí es un poco peligroso, pero es importante, muchas personas en Panamá lo han hecho si ven un perezoso, por ejemplo, que es uno de los que más son atropellados porque son lentos. Importante si lo ves en el momento que pones las luces en tu auto y haces señalización para que los demás autos puedan ayudar también, llevar al animal al lugar hacia donde va, porque pasa mucho que el perezoso va para allá y la gente lo agarra, lo rescata y lo regresa de donde él venía, entonces él va a volver a intentar cruzar. Hay que cruzarlo hacia el otro lado o sostener el tránsito hasta que él solito lo pueda lograr. Y de todos modos, mi ambiente también ayuda y también la gente de appcpanamá.org te puede confiar. Y también entender, si usted rescata un animal de este tipo, chiquitito y lo cría, como pasa con las zarigüeyas, no se los puede liberar algún tiempo, si están fácilmente sin rehabilitarlos antes para enseñarles a buscar su sustento de forma natural, porque de otra forma es mandarlos directamente a morirse. Sí, no inventen alimentarlos con lo que le dijo la vecina, busquen ayuda, appcpanamá.org, mi ambiente, y yo les voy a decir, la alimentación es tal para evitar errores que pueden lastimosamente llevar a la muerte al animal. Bueno, muchísimas gracias, Genardo y Erika, y tenemos perdidos encontrados. A ver. Vamos, mi gente, la plaquita de identificación, yo no me voy a cansar de repetir. Ok, tenemos una encontrada, una de tus amigas. Sí. Que no son tan amigas mías. Algún día, Alex, yo no pierdo la esperanza contigo. Encontrola en Juan Díaz. Exactamente, es una gata, tiene collar, es súper social, así que tiene que tener familia, por favor, si la reconoce, 6678-3874. Qué bueno. Si hubiera tenido plaquita, ya estaría en su casita de vuelta. Ya estaría en su casita, claro. Aquí, Gerardo, perdido. Perdido en Llanos de Curundú, es un chihuahua, y el teléfono de contacto es 6712-2331. Ese está perdido, está buscando al perro. Con esa mirada matadora, seguro alguien lo encuentra, viste la mirada que tenía. Exacto, bello. Esta está perdida también, esta perrita se perdió por Tocumen, su familia también está súper desesperada, el 6088-8631. Siempre asustan cuando son perritos chiquitos y así, sabes, bien cute, que la gente dice, ¿será que no los regresan? Por favor, hay familias llorando. Perdida en Veraguas. El teléfono de contacto es 667-18125, tipo labrador. Lindos, lindos los labradores, ¿ah? Y mal o más buscados, lamentablemente, para tomarlos. Y vamos a hablar de la raza labradora. Ay, sí, capaz que la próxima semana. Próxima. Perdida esta, perrita se perdió por vía centenario. Uh, lejitos. Está extraviada en la ciudad de La Salud vía centenario. Él lleva un collar color rosa. Es una mestiza que fue adoptada y, bueno, su familia está desesperada tratando de encontrarla. El teléfono 667... No, 6200-8224. Ahí hay un error, es la que está acá. 6200-8224. Está bastante, se perdió bastante lejos ella. Sí, bastante. Perdida en Praderas de San Lorenzo. Perdido, es un siberiano. Perdido en Praderas de San Lorenzo. Y hace ya días que no lo encuentran. El teléfono es 6295-7942. Recuerden, mi gente, empezaron las lluvias, empezaron los truenos y empezaron lastimosamente la mayoría de los reportes de perdidos. Así es. Así que a vigilar a sus perros. ¿Se asustan por los truenos? Y se estabilicen y salen de la casa. Exacto. En el caso de los perros, se van perdiendo cada vez más y se van alejando cada vez más. Así que si para cerrar, sea parte siempre de la solución y no del problema. Y como dijo un escritor, José Narosky, hay quienes tiran un vidrio en la playa, pero otro se agacha para recogerlo. O sea, usted de los que se agachan para recogerlo. Gracias, Gerardo. Qué buen pensamiento. Y yo te lo resumo, dejen la taquilla. Dejen la taquilla y hagan algo. Vámonos a un corte comercial y muchísimas gracias por todo su conocimiento. Gracias, Ale. Gracias. 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 Gracias.